¿Qué es el Seguro Popular? El Seguro Popular tiene una razón política. Ellos nos ven a nosotros como trabajadores como si fuéramos gente perteneciente al PRI. Yo creo que esta es una guerra de partidos. Entonces, lo ideal para ellos sería que no estuviéramos sindicalizados para hacer un corredero de gente y meter a toda la gente que milita en el PAN. Ahora es impropio del gobierno, en este caso representado por la gente que está al frente del Seguro Popular, es completamente impropio jurídicamente que no se sienten a hablar con el sindicato. Y están haciendo cosas que están alterando el orden jurídico con nosotros, al no reconocernos. Y por ejemplo, nos cortaron el 1%, que es muy poco por cierto, que nos estaban entregando como parte de la aportación que hacen los trabajadores al sindicato. Nos lo dejaron de entregar como una agresión, porque no es otra cosa. Y están amenazando a la gente con despedirla si no firma un contrato individual. Con ellos renunciando al contrato colectivo, lo cual son violaciones a ciertos artículos de la Ley Federal de Trabajo. Y estamos en la posibilidad de demandarlos y lo vamos a hacer. Ya han habido gente que desgraciadamente tuvo debilidad en sus convicciones y firmó la renuncia al sindicato. Pero no muchas, o sea, somos 413 y han renunciado 6. La maestra, ella tiene maestría en administración, Consuelo Anaya Arce, pues es la jefa, es la que está ungiendo como directora. Por cierto, ella no puede ser directora general del REPS porque no es veracruzana. Gracias por ver el video.